...obligatoria a partir del 1 de enero del año 2020. Bien, ¿con qué requisitos debe contar aquel conductor que se dirige a la BTO? Bueno, los requisitos tienen que tener el auto en las condiciones que especifica la ley y su decreto reglamentario. Esto es que tiene que estar en condiciones el sistema de frenos, de luces, de carrocería, de medición de gases contaminantes y, por supuesto, del deterioro de carrocería que no pueda influir, digamos, a través de un choque, un elemento saliente del vehículo que puedan producir un accidente. ¿Qué vehículos deben realizar la BTO y cada cuánto? Todos los vehículos que estén registrados, por ejemplo, desde cero kilómetros tiene 3 años, digamos, de gracia por el aspecto de que es un auto cero kilómetro. Las motos, 2 años a partir de sacada cero kilómetro. Y, bueno, después anualmente la revisión técnica a partir de ahí. ¿Qué pasa con respecto a los polarizados? Se va a permitir los polarizados suaves y los intermedios. Lo que sí va a estar prohibido son los polarizados denominados presidenciales que son absolutamente de color negro que no se ve en los interiores. ¿Qué pasa con los autos que son reformados? No van a poder asistir, o sea, no van a pasar a la revisión técnica. Los vehículos reformados o los tuneados que normalmente se lo denomina, no van a pasar a la revisión técnica por cuanto no están en su estado original.